Hola que tal yo soy Ufito Segovia espero que todos tengan un buen día y se encuentren bien el día de hoy en este vídeo vamos a ver los primeros pasos que tienes que realizar como talento del pronavec como becaria o becario adjudicado ya salió la primera lista de becarios entonces para todos aquellos que ya aceptaron la beca en el primer momento ya deben estar realizando estos primeros pasos su asesor de bienestar ya debe haberles enviado la información y en caso no bueno vamos a dar los detalles aquí y cómo comunicarte con tu asesor de bienestar antes de empezar con el vídeo no olvides siempre suscribirte al canal sígueme en mis redes sociales únete a los grupos de whatsapp de beca 18 telegram y discord estamos compartiendo información sobre las convocatorias de beca 18 aparte tenemos un grupo privado de los becarios en donde estamos informándonos de todos los documentos que brindan los asesores para poder seguir con los procedimientos entonces también te voy a dejar el link en la descripción para que puedas unirte bien empezamos súper rápido con el vídeo como puedes ver la aceptación de la beca fue el 21 de marzo y a partir de ese día al día siguiente sería la lista de becarios y bueno ya muchos de los asesores de bienestar se han estado contactando con los becarios en caso no se hayan contactado contigo vamos a ver cómo puedes comunicarte con ellos no tienes hasta el 28 para que puedas aceptar la beca si es que esa lista seleccionada en el primer momento en vamos directo con lo que viene a ser la presentación que han entregado los asesores de bienestar y bien nos dice beca 18 convocatoria 2023 primeros pasos como becaria o becal talento felicitaciones por el logro alcanzado bienvenida bienvenido a la familia pronave compartimos contigo la siguiente información y pasos que debes seguir 1 tendrás asignado un especialista de bienestar del pronave quien te acompañará durante el desarrollo de tus estudios superiores él o ella se contactará contigo para orientarte sobre las acciones que debes seguir para el otorgamiento de los beneficios que te corresponden en esta persona te va a indicar siempre en tu correo institucional en tu correo personal por whatsapp los procedimientos que es seguir generalmente lo hacen por un grupo de whatsapp de tu vies y aparte a tu correo institucional ahorita vamos a ver de qué se trata entonces siempre pendiente de tu correo de que ellos estén comunicando contigo no el 2 nos dice tendrás acceso al intranet del beneficiario para acceder a tu cuenta ingresa a te dan el link y coloca tu número de dni como usuario y clave inicial una vez que hayas iniciado sesión te aparecerá un formulario para que actualices tus datos personales y de tu apoderado de corresponder en este espacio encontrarás recursos o información que te serán de utilidad durante tu beca bien vas al link te va a llevar aquí colocas tu número de dni y tu contraseña también va a ser tu número de dni luego tienes que editarlo obviamente para evitar problemas no entonces ingresas y lo primero que te va a salir es un formulario que tienes que rellenar todos tus datos entonces completa lo y luego ya vas a poder ver esta vista de aquí bien entonces ya tienes acceso al intranet del beneficiario si es que has aceptado la beca no luego nos dice 3 tendrás un correo electrónico institucional al que podrás acceder desde te dan el enlace ingresa con el usuario va a ser tu número de dni y luego arroba pronavec.edu.v ojo tu número de dni no y tu clave inicial igualmente va a ser tu número de dni entonces vas al enlace te va a llevar aquí colocas tu número de dni le das a siguiente no y igualmente tu contraseña va a ser tu número de dni luego lo cambias y ya vas a poder tener acceso a tu correo institucional donde te van a comunicar la mayoría de procedimientos no siempre te van a estar notificando entonces listo ya tienes estos dos accesos 4 sobre la apertura de cuenta para el depósito de la subvención ya viene lo que son las subvenciones los beneficios tu subvención se otorgará una vez que inicien tus clases siempre y cuando tengas una cuenta bancaria en el banco de la nación la cual debes solicitar el pronavec en el intranet del beneficiario si estudias en una institución educativa superior privada el depósito de la matrícula y pensiones se le realizará directamente esa gestión está a cargo de tu especialista del pronavec o sea tu asesor de bienestar en el caso de que tu IES sea privada no te preocupes por los pagos si tu IES es nacional bueno el pronavec al parecer te va a depositar para que hagas el pago de matrícula ven luego como puedes ver tienes que tener abierto una cuenta de banco en el banco de la nación no y para ello vamos a utilizar el intranet del beneficiario y esa ese trámite ese documento se hace en esta parte no trámite solicitud de apertura actualización de cuenta en el banco de la nación vamos a ver este procedimiento en otro vídeo con todos los pasos también nos han dejado pdf para poder ver a detalle eso no entonces lo vemos con otro vídeo 5 requisitos para recibir tu primera subvención y el beneficio de la la para recibir la subvención deberá registrar tu ficha de matrícula en la intranet del beneficiario siguiendo estos pasos o tu ficha de matrícula o sea que ya estás matriculado y que ya vas a empezar tus clases no y entonces nos dice ingresa a documentos haz clic en matrículas y notas o local ciclo y semestre en el que inicias la beca ingresa a tu reporte de matrícula en formato pdf si ya tienes tu ficha de matrícula no ya estás matriculado te vas al intranet del beneficiario vas a documentos y le das aquí matrícula y notas bien luego le vas a dar a la parte de subir mi matrícula vas a colocar el ciclo para la mayoría de nuevos becarios debe ser ciclo 1 primer ciclo tu semestre que va a ser el 2023 1 no este ciclo este semestre que estamos empezando y luego le das a subir matrícula en aquí vas a subir el formato en formato pdf el archivo de tu en este caso tu ficha de matrícula simplemente seleccionas el archivo no al momento darle clic aquí y listo le das a subir una vez que lo subas te va a aparecer de esta manera no por ejemplo este es el ciclo 1 el cual yo subí no te va a aparecer así y en la parte de ver vas a poder ver lo que es constancia de matrícula no la otra parte no lo vas a poder ver la boleta de notas no lo vas a poder ver no te va a salir así esta x no cuando tú culmines el primer ciclo ya vas a poder subir tu boleta de notas que en este caso se ha aprobado en este caso la mayoría de cursos no ahí se va a ver entonces bien luego te dicen si es que aún no tienes tu ficha de matrícula no te indican que si iniciaste el semestre académico y tú y es aún no te facilita la constancia de matrícula o ficha de matrícula podrás firmar en la intranet del beneficiario tu compromiso de matrícula o anexo 4 así también si requerirás el beneficio de alojamiento no olvides registrar en recibe tu contrato de arrendamiento sustento necesario para la continuidad del otorgamiento entonces bien es importante si no tienes tu ficha de matrícula y quieres recibir tu subvención ya no lo más pronto posible tienes que subir en este caso el anexo 4 no el anexo 4 lo vamos a encontrar aquí en la parte de documentos dj declaración jurada compromiso de matrícula anexo 4 no si no tienes tu matrícula tu ficha de matrícula entonces le das aquí compromiso de matrícula anexo 4 en crear un compromiso de matrícula no te va a salir tú y es vas a en semestre terminado vas a colocar el semestre 2022 todos los que es el que terminó el año pasado no tú no has terminado ningún siglo todavía pero es el que tienes que colocar semestre por comenzar vas a colocar el 2023 1 de todas maneras te aclaro que esperes las indicaciones de tu asesor no si tienes alguna duda puedes consultar leerlo para que no hagas caso a lo que yo nada más te estoy diciendo entonces es importante porque ellos son los que te indican todo lo que tienes que hacer bien le das a crear compromiso y una vez que crees o bueno te va a salir un historial así no entonces al momento que le des a crear compromiso te va a salir algo así y en la parte de aquí te va a salir la opción de firmar nos dice firmado y ahí recién vas a firmar con tu firma electrónica entonces bien por ejemplo yo tengo este del 2022 en el cual empecé mis clases no bien el semestre finalizado 2022 y el que voy a empezar el 2021 1 no lo firmas y listo en aquí puedes ver y es en este caso una declaración jurada no que se genera y listo ya con eso vas a recibir tu primera subvención una vez que te entreguen tu ficha de matrícula luego ya lo tienes que subir también entonces de nuevo irías a matrículas y notas y vuelves a hacer el procedimiento aquí no ya subiendo tu ficha de matrícula aparte ya te están indicando también que puedes recibir la subvención de arrendamiento entonces sube tu contrato ya hemos visto un vídeo sobre eso entonces simplemente tienes que hacer tu contrato vas al intranet del beneficiario y lo subes en la parte de documentos contrato de arrendamiento de todas maneras de nuevo te recalco que esperes las indicaciones de tu asesora que te comuniques con él no bien luego tenemos el último punto 6 recuerda en caso tengas dudas sobre la beca o la suscripción de formatos en la intranet del beneficiario con tu especialista de bienestar asignado infórmate de tus derechos y obligaciones que como becario o becaria debes cumplir con el fin de mantener sin inconvenientes tu permanencia en la beca otorgada y bien esos son todos los detalles por ahora en próximos vídeos vamos a ver la apertura de cuenta de banco y otros procedimientos que nos toque hacer en este caso como becarios por cierto en caso tú no tengas a un contacto con tu asesor de bienestar simplemente vas a ingresar al intranet del beneficiario y vas a ver sus datos aquí pasa la parte de inicio y en aquí tienes datos de mis asesores como puedes ver le vas a dar clic allí y vas a tener la opción del correo electrónico para que puedas contactarte con él mediante tu correo institucional también no entonces quizás también te sale tu número su número de celular así que puedes escribirle al whatsapp espero que este vídeo te haya servido no olvides siempre suscribirte a nuestro canal